El gimnasio Tati Dance realizó un evento especial por fin de año, con entretenidas clases de zumba ideales para quienes deseen perder peso y cuidar la salud. Hoy estamos haciendo un evento especial por fin de año con nuestras alumnas e instructores invitados y las alumnas de los instructores. También tenemos a las zumberitas, esto es una fiesta zumbera. Aproximadamente hay 20 zumberitas a partir de los 4 años hasta los 12 están bailando acá con nosotros. Estamos hasta el mes de febrero, estamos lunes, miércoles y viernes desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. A partir de marzo ya tenemos de lunes a viernes horario continuado de 4 a 8 de la noche.